Buenas, buenas tardes, buenas tardes. Hemos empezado el día de hoy, hoy 7 de junio del 2021. Hay personas que no se creen que ya estemos pasado a la mitad del año del 2021, después de pasar un 2020, hasta el cuello, señores. Los otros creen que, bueno, hay un pensar filosófico que dice que no fue que el mundo se acabó. Después de esto el mundo se acabó, pero inmediatamente empezó un mundo de la misma naturaleza y donde mismo estaba. Buenas tardes, señores. Gracias por estar aquí. Gracias por seguirme. Le exhorto a las personas que me estén viendo hoy, los que no se han suscrito, que por favor que le den a suscribirse ahí. Vamos a tratar de llegar por lo menos a mil. Yo nada más aspiro a mil. Ayúdenme con mil y yo me buco los otros con mil suscriptores. Y vamos a seguir haciendo esto para darle una mejor ambientación a estos videos. Denle a me gusta, comenten. He visto algunos comentarios. O sea, no, los veo todos. Todos los comentarios y muy acertados. Personas que me, algunos me dicen, no, esto debió ser así. Esto debió. Muy bien. Todo, todo, todo. Todo lo que sea para, para, para el desarrollo y el juego de la democracia. En la cual yo me siento aquí y digo lo que, eh, eh, digo lo que entiendo según el acontecer político, porque eso es lo que trato, de hacer unos, unos análisis políticos. Pero una política, una política simple. Quiero hacer una política simple. Y es por eso que, que vengo a hablarte de lo diario, de lo mío, de, 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 de lo tuyo también. Eh, por ejemplo, de unos temas que están hoy. Vamos a arrancar, vamos a arrancar. Eh, dale a me gusta. Si vas a seguir, que espero que sí. Dale a me gusta, comparte y nada, suscríbete. Los que no lo han hecho. Señores, esto que, esto que ahora, jajaja, ustedes se recuerdan el caso del aeropuerto. Bueno, pues, por no cogerse la cosa en serio, tanto el gobierno, como las autoridades que son del gobierno, pero las autoridades internas del aeropuerto. Señores, van a perder toda la credibilidad. Eh, yo dije, de una manera, en mi, en un video, pueden buscarlo, en un video sobre el aeropuerto que hicimos, analizando lo sucedido, que a nuestro país debieron de sancionarlo. Yo creo que si hubiera una sanción de un, de un organismo internacional, de la, una de las cortes interamericanas, alguna, alguno de esos tratados que hemos tenido nosotros sobre seguridad internacional, debieron a nosotros de sancionarnos. Debió de venir una sanción para que se tome esto serio. Que el asunto de un aeropuerto, un aeropuerto es algo serio. Pero, señores, nosotros queríamos que cayeran todas las personas que estuvieron involucrados, de verdad. Nunca se dijo que, como eran las investigaciones, porque la investigación debió de ser desde todo el personal del aeropuerto. Todo el personal. No entendemos por qué no hay una persona detenida. Y bien nos dicen que ya hay una persona que, jajaja, esto es lo que desrisa, señores. Esto es lo que desrisa, porque así mismo pasó en una película muy buena de, creo que en 1985, una película, The Usual Suspect. Los sospechosos de siempre. Lamentable, pero nuestros cuerpos tienen los sospechosos de siempre. Hay personas que la van a buscar para determinado delito, para determinado crimen. Y todo eso se sabe. Todo eso se sabe que cuando pasa algo y esa persona se investiga, resulta que tenía una ficha ya. O sea, que todo aquí se sabe. Y han agarrado, señores, a Chiricuy. Oigan solamente el nombre de la persona que tienen como el que causó ese problema por el cual debieron a nosotros de sancionarnos. Chiricuy. Un infeliz, un infeliz de esa zona, de Boca Chica, La Caleta, Valiente. Un ladrón de cables. De millones de pesos. Chiricuy. Dijo que fue él. Entonces, uno viene aquí a querer dar respuesta con un análisis y lo que surge en es pregunta. ¿Cuánto le pagaron a Chiricuy para que diga eso? Es increíble que aquí ya nadie cree en nada. Porque es que no se cree. Chiricuy tiene que estar en el lío también de la pasola esa que nunca apareció. Donde unos policías acribillaron a unas personas. Los evangélicos estos, los pastores. Dije que era buscando una pasola. Pero ¿y qué es lo que se creen? Pero ¿qué es lo que se cree la autoridad? Este gobierno, este gobierno, este gobierno que era el de supuesto cambio. Que el presidente hace lo posible. Todos hacen lo posible. Pero no basta. No basta. Te falta mucho. ¿Cómo tú me presentas a mí? A un tribunal. Dije que un Chiricuy, un muchacho, un infeliz. Dije que fue el que... Señores. En foros, en redes sociales, ya hay personas que se han reunido. Técnicos, técnicos del área eléctrica, electromecánica y electrónica. Y ya estos técnicos han determinado que eso no son los cables. Y que esos cables no se sacan con un alicate, con una pincita que Chiricuy se llevó. Pero es que creen que uno se chupa el dedo. Es que creen que uno se chupa... Dele a me gusta. Así, manita arriba. Dele a me gusta, por favor, para que me apoye. Es que las autoridades creen que uno se chupa el dedo. El primero que tuvo que estar preso ahí era el encargado de la seguridad. Preso. Tres meses en lo que se averigua. Segundo, supuestamente había una encargada que cuando le dijeron que restablezca eso, dijo que sin una orden, no. Presa también, hasta que se restablezca eso. Al país, a nuestro país, República Dominicana, sancionada por violaciones. Porque ahí estuvieron nacionales de todos los países, esperando aterrizar aquí. Y su vida estuvo en peligro. Demandar a este país civilmente. Para que el gobierno haga algo. Pero Chiricuy. Señores, los metales. Los metales. Para que usted vea lo que es el negocio de los metales. O sea, tú agarras, qué sé yo, no soy químico, no soy geólogo, para eso se lo dejo a Osiris de León. Tú agarras un metal, ya sea en bruto, ya sea la beta, no sé. Y eso no vale nada. La extracción difícil. Pero al hierro tú lo agarras. Y un pedazo de hierro tú puedes hacer hasta un bloque. Que incluso lo fundes y todos lo hemos jugado con plomo. Tú fundes el plomo y lo fundes. ¿Cuánto vale una libra? ¿Cuánto vale un kilo de hierro? Nada. ¿Cuánto vale un kilo? El, 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 el mercurio, el cobre. Eso no vale nada. Eso no vale nada. Lo que tú haces con ese metal. Como cuando tú agarras el oro. El oro a la onza vale tanto. Pero tú haces un bloquecito de oro. Tú lo agarras y lo divides y lo mezclas. Y haces muchas piececitas. Vas, quiere un valor tremendo. Como cuando tú agarras el hierro y empiezas a hacer agujas. Al final cuando tú terminas vendiéndolas vale mucho más que lo del hierro tú. Lo mismo pasa con este, con este, este gran mercado. Ilegal de compra de cables. Porque no están detenidos entonces lo que compra el cable. Si Chimicui fue por, por, aquí tengo el nombre. Me lo dieron. Si Chimicui fue Chiricui, Chiricui. Oye, ¿cómo que se llama el Chimicui ese? Si fue Chiricui, ¿a quién se lo iba a vender? Quien compra cables. ¿Por qué no están presos todos los que compran metales? ¿Por qué no están presos? Porque por ello comprarlo es que aparecen este tipo de personas. Que algo que vale un dinero por el trabajo que se hizo. Lo vuelven nada. Le quitan el plástico que lo recubre y lo venden por una pieza. Lo venden por peso. No, no, no. Es que esa no se la va a comer nadie. Esa no se la va a comer nadie. Por eso ya tiene fecha la próxima protesta en la plaza del pueblo. En la plaza de la bandera. Ya tiene fecha. Voy a estar hablando de eso. De la fecha de la próxima protesta. Atención. Señores, ¿pero por qué no están presos todos esos militares? No hay, no hay ni uno problema de seguridad nacional. ¿Por qué no están intervenidos todos los demás? Las otras pistas, los demás aeropuertos, el Higüero, el de Santiago. Intervenido ahora mismo. Porque no hay seguridad en ninguno. Usted no sabe que están 30 pulgadas enterrados esos cables. Ay, Chiricuy lo sacó. Él entró, pum pum, rompió. Y Chiricuy lo sacó todo. Porque ellos saben que esos cables pasan por la pista. No, no, no es que estaban guardados en un sitio. Y él lo cogió y se lo llevó. No, él tuvo que cortarlo. Con luz encendida. Él fue con un alicatico. A unos cables de alta tensión. Él fue con un alicatico. Ellos estaban prendidos. Ay, se apagó. Se fue la luz. Y él sacó, lo desenterró. Que van soterrados. Soterrados. Invéntense otra. Habladores. Mentirosos. Eso es lo que hacen. Mentirle a este pueblo. Dios mío. No sé. Se tarda aquí. El domingo, ayer, estuvimos haciendo un video. O fue el sábado. Ahora no me acuerdo. Estuvimos haciendo un video sobre las ARS y el colegio médico. Vamos a cambiar un poco el tema porque esto da calor. Dios mío. Ustedes no saben todo lo que uno hace para pasar un videíto. Poner las luces, poner la cámara, tratar de tener un fondo bien bonito. Todo lo hacemos por ustedes. Por favor, denle a me gusta. Y si ya llegaron hasta aquí, es que le ha gustado. Denle a me gusta, por favor. Y si ya usted le dio a me gusta, entonces ahora compártalo. Usted lo pone en su WhatsApp, donde están sus amigos. Ahí tírenselo. Bueno, pues, se reunieron hoy. Hoy a las 11 de la mañana. No hemos tenido todavía datos sobre la reunión. Pero vamos a estar preparando algo nuevo. Vimos que se reunieron muy bien. Esperemos que hayan otemperado algo. Se haya llegado algún tema. Pero ayer tuvimos que latearlos a ellos. Porque no es posible que las ARS no estén cobrando, no estén aceptando el seguro porque no se ponen de acuerdo con el colegio médico. Es el colegio médico y hay que ponerse de acuerdo. Y los médicos ahora hay que dársela. Pues los médicos se han fajado en la pandemia. Pero bueno, el otro tema, algo que surgió de repente, se ha empezado a compartir en las redes sociales. Y algunas personas ya, que yo le agradezco la distinción que, oye, esto aquí, esto es sudor. Le agradezco la distinción de que me pregunten qué es lo que pasa con esto. Por ejemplo, se ha regalado la noticia de una sentencia que la Suprema ha emitido. Voy a buscar por aquí la sentencia. La sentencia número, ustedes saben que todo esto es en las redes sociales. Una sentencia que la Suprema ha emitido para que ya ninguna entidad financiera pueda hacerte un débito de tu cuenta sin tu consentimiento. Qué bien, qué bonito suena eso. Eso suena como dándole poder a las personas. El problema es que ya tú lo has tenido. La Suprema se está pronunciando ahora, pero de verdad, de verdad... La Suprema se está pronunciando ahora, pero de verdad, ninguna entidad financiera debió de hacerte un débito sin tu consentimiento. La sentencia 0961-2021. La sentencia parece que es bien calientica, está saliendo ahora. No, sí, exactamente, la primera sala. Y ya hay personas diciendo que se embromó el banco aquel que nada más vive haciendo débitos a las cuentas de los clientes. Que salió un señor diciéndole de todo al presidente de ese banco. Que cómo es posible que tú dejes un dinero en una cuenta y de repente no tengas dinero en la cuenta. Una cuenta de ahorro, más si de una cuenta de ahorro. O sea, no están incentivando el ahorro. Lo primero es que está siendo cada vez más difícil entrar al sistema financiero. Ahí lo que ha querido el nuevo superintendente de banco es que haya más acceso al sistema financiero. Personas que no han podido tener cuentas, estas personas que o no tienen trabajo. Pero hay unos nuevos instrumentos que se están creando. Incluso para el sistema LVTR van a haber unos cambios que se van a realizar. Vienen muy, muy pronto. Y eso está aquí. Y van a haber unos instrumentos así virtuales. O sea, que tú vas a poder tener una cuenta para hacer pagos. Pagar préstamos, pagarle a otras personas, comprar por internet. Y va a ser tipo prepago. Tipo prepago. Van a ser unas cuentas virtuales. Y eso para incentivar a las personas. Para que ya la persona entre al sistema financiero. Bueno, hay personas que hubiera un momento que tú ibas a abrir una cuenta y te decían que no. No, no queremos una cuenta de ahorro. Queremos que tú pidas prestado. Tú pides un préstamo y eso te lo otorgan de una vez. Pero lo que pasaba era que muchas personas se quejaban de estas instituciones. Que te hacían un débito de tu cuenta por conceptos variados. Y eso es lo que voy a hablarlo rapidito. No es que sé mucho del tema. Pero bueno, ya que estamos aquí vamos a tratar de dilucidar. El que sepa algo sobre esto tiene que ponérmelo aquí. Y si tú perteneces a ese banco. Si tú perteneces a ese banco. Atención a los que trabajan en ese banco. Que hacen ese débito así a la franca. Póngelo en los comentarios y dime por qué. Que es lo que pasa. Quisiera yo también entender. Hay cargos en cada instrumento financiero que utilizan los bancos. Y que nosotros adquirimos como usuarios. Por ejemplo, si tú abres un certificado. Y tú dices yo tengo un certificado para 120 días. El certificado tú debes de sacarlo a los 120 días. Si tú lo haces antes. Hay un cargo por cancelación anticipada. Si tú tienes un préstamo. Esto es otra cosa. Si tú tienes un préstamo y tú mantienes un pago recurrente. A tus préstamos o a tu préstamo. Si tú lo quieres cancelar el préstamo. Pagar, saldar. Antes del tiempo que tiene estipulado el préstamo. Además de pagar todos los intereses. Vas a tener un pago por cancelación anticipada. Pero no solo eso. Vamos a hablar de personas que tengan simplemente una cuenta de ahorro. Y le genera unos gastos. Que a veces son estos gastos. No es como la factura de aquellas compañías de telecomunicaciones. Que te ponen así eso verdugo. Otros gastos. Que un día vamos a hablar de la compañía de telecomunicación. Te voy a enseñar cómo hacer reclamaciones. Eso yo te voy a enseñar. Cómo hacer reclamaciones. Y si has tenido un problema con alguna compañía. Pónmelo aquí abajo en los comentarios. Y te vamos a ayudar con esa reclamación. Porque es personal. Pero ¿qué pasa? Hay cargos dentro de una cuenta de ahorro corriente. Que es por emisión de un estado financiero. Que es por mantenimiento de la misma cuenta. Si es con tarjetas. Si es con plástico. Por diferentes cosas a las cuales tú has aceptado al firmar. O sea, ya tú previamente autorizaste. Lo mismo también a las tarjetas. Tú tienes una tarjeta. Tienes un plástico. Lo utiliza. Cada cierto tiempo se te va a cobrar un seguro. Se te va a cobrar una renovación del seguro también. Y hay otros cargos. Que si cuando tú te ofrecieron el producto. Tú lo aceptaste. Si no lo aceptaste. Entonces tú debes de llamar y decir. Quítenme esos cargos. Porque yo no lo acepté. Y te buscan en la grabación. Si lo aceptaste o no. El problema de esto. Cualquiera dirá. Ah, pero si fue que yo lo acepté. ¿Por qué me cobran otros? Esos otros cargos no deberían de cobrártelo. Y tú dirás. ¿Cuáles son esos otros cargos? Y aquí es donde está lo que algunas personas habían dicho. Que si tú debes un préstamo. Y tu préstamo está atado a una cuenta. O aunque no esté atado a una cuenta. Y tú te atrasas. Y tú tienes una cuenta de ahorro. O sea. Un préstamo es un producto. Y tu cuenta de ahorro es otro. Ellos no están autorizados a debitarte tu cuenta. Donde tú sí tienes dinero. Para pagar el préstamo. Vamos a entendernos de otra forma. Tú tienes varios productos en un banco. Tú tienes una tarjeta de crédito. Y tienes una cuenta de ahorro. Y tú ahorras en tu tarjeta. En tu cuenta de ahorro, perdón. Tú ahorras tus fondos. Ahí tú metes todo tu cuarto. Pero tienes una tarjeta que no has pagado. Si el banco te hace un débito. Diciendo que es pagando algún atraso. Es ilegal ese débito. No deben de hacerlo. Y comprometen su responsabilidad civil. De cara al cliente. Y también ahora todo se tira por. Tírenlo a todo el mundo por las redes. Para eso son estos instrumentos tecnológicos. Para evitar abusos. Porque ahora. Si a ti te están cobrando. Si a ti te están cobrando algo. Y cuando te digo a ti. Puede ser a usted también. Si a usted le están cobrando algo. Debes de ver el estado. La descripción de lo que se refiere. Llama a tu banco. Y pregúntale por ese débito. Y pregúntale si tú puedes cancelarlo. Que no te cobren eso. Porque hay algunos débitos. Que si van obligatorios. Por el manejo. De esos productos. Pero. Ya. Ya los bancos. Ahora mismo están notificados todos. Porque ahora está todo el mundo lo sabe. Ya no te pueden cobrar nada. Nada sin tu consentimiento. Incluso. Todos esos gastos. Que te cobran. Todos esos cobros. Que te hacen. En tu estado. Cuando tú lo ves. Te tienen que dar una relación. De por qué te cobran eso. Y eso. Te tienen que decir. Dónde tú autorizaste. Para que te cobren eso. Así que nada. Este ha sido un día muy lluvioso. Ha sido un día. Ha estado muy nublado. Esperemos que se refresque. Yo estoy aquí sudando. Estar frente a estas luces. Nada. Vamos a dejarlo aquí. Digamos así. 20 minutos. Me gustaría saber cómo están. Cómo le ha ido con mi proyecto. Que hasta ahora. Solamente tiene. Tiene mi nombre. Jaime Bobadilla. He estado pensando el nombre. Pero como aquí. Pasan tantas cosas. Estaba pensando. Y como me gusta el dominio. Que aquí todo es Capicú. O sea que. Capicúa. El canal. Que la situación. Así que está. La situación. Así que está. Uno lo tiene entrancado. Con esta situación. Si ha llegado este minuto. Háblame. De cómo está la situación. Y vamos a ver. Cómo. Un día de esto. Nos reunimos. Un día de esto. Nos reunimos. Tengo varios temas. Que se están preparando. Vienen por ahí. Nada. Un saludo. A Don Pedro. Mi papá. Que siempre me ve. A mi amparo. Mi mamá. A Oscar Ruiz. Jorge Lynch. David Hernández. El Humble. Saludo a mi esposa. También. Que me ven. Saludo a todos mis familiares. Nada. Hoy me decidí a saludar. Ahora suscríbanse a todos. Y compartanlo todo. Vamos a seguir. En otra. Siguiente entrega. Seguimos.